Mija, te deseo todo lo mejor de tu vida. No te preocupes, mija, de todo lo vas a vivir. Mija, mija, te deseo lo mejor, mija. Y entonces tengan a María en su vida, en sus corazones. Y que ese matrimonio siempre sería fructificado. Yo, 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 te acepto a ti, te acepto a ti, te feliz, te prometo, te prometo, te prometo, te acepto a ti, te fiel, en las aligrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, y amar, y respetar, y respetar, y respetar, todos los días, y todos los días. Yo, Jocelyn, que acepto a ti, como mi esposo, y prometo, serte fiel, en las alegrías, y en las penas, en la salud, y en la enfermedad, y amarte, y respetarte, todos los días de mi vida. Vamos a quitarles un fuerte aplauso de Jocelyn. Gracias. 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 Gracias.